Mi diseñador Carlos Vargas, doctor, un abrazo para todos, aquí estamos, en la media maratona, arriba la mano, arriba la mano, todo el mundo al paso, ojalá que terminen, no mentiras, vamos con todo, lleguen así sean tres horas, pero lleguen, por Dios, doctor Hugo, un abrazo, pero que lleguen, sí señor, esto se trata de...